Muchas gracias, muchas gracias. Vamos adelante, vamos a disfrutar de la propuesta de nuestro chef esta mañana. Tenemos a Inés Izquierdo en línea. Muchas gracias, Inés, por atender nuestra comunicación siempre. ¿Qué tal de semana? Bien, con ganas de verte. Ay, qué bonito, ¿ah? Que le digan esas cosas a uno, fíjate que lo anima, que los amigos nos quieran ver, nos quieran apapachar. Ojalá que pronto lo podamos hacer, ¿verdad? Sin temor. Exito. Exacto, en la distancia. Nos damos cuenta que... Si hagas a tu esposa, me enteré que estuvo de cumpleaños. Ah, muchas gracias, ella también te aprecia mucho y siempre te tiene presente, ¿oíste, Inés? Sí, ahí estamos en la jugada. Bueno, hoy vamos a hablar del COVID o la COVID. ¿Es correcto, Inés? Sí, hablamos de pandemia, endemia, brote, ¿te acuerdas? Claro. Pero realmente no insistí verdaderamente en por qué se dice la COVID o el COVID, si lo voy a escribir con mayúscula o con minúscula. Entonces, por eso es que hoy dediqué este día para dar alguna referencia lingüística tomada de la Real Academia, de la Organización Mundial de la Salud OMS y de la página de la Fundeu, donde ellos aclaran, ¿verdad?, por qué se debe decir la COVID. Te cuento algo, Inés, te cuento algo, Inés. Yo que leo muy seguido en el noticiero el COVID o la COVID, a veces me cruzo, ¿viste? Y estoy seguro que he cometido, aunque me lo escriban bien, no es problema de los periodistas, yo lo asumo y a veces lo cambio él por la. Entonces sería pertinente que nos aclares eso, porfa. Es que lo que sucede justo es, primero que todo, que COVID es un acrónimo, ¿verdad?, del inglés coronavirus 16, es decir, como ustedes pueden ver, coronavirus es, coro, co, esa co es de coronavirus. Y vi, es de 16, es decir, coronavirus y 16, que quiere decir enfermedad causada por coronavirus. Ellos dicen que, como en este caso, ¿eso es un ejercicio, no? Yo creo que sí. Esto es al final, estamos en la primera. Sí, sí, por favor. Ya corregimos eso. Este es un ejercicio y todo, porque hoy hay clases, ¿ok? La Organización Mundial de la Salud insiste en que se debe escribir con mayúsculas y con un guión antes del número, es decir, de los dígitos, porque así está establecido en la Clasificación Internacional de Enfermedades, siglas ICD en inglés, ¿verdad? Entonces, ellos funcionan de esa manera, le dan un nombre con una sigla como SIDA. Recuerdan, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aunque termine en ASA, dice el SIDA, porque es síndrome. En este caso, como es la enfermedad de coronavirus, por eso es que se utiliza en femenino. Es decir, en estos casos nosotros tenemos que recordar que es por la sigla, lo que significa la sigla, es lo que nosotros vamos a decirle si es masculino o si es femenino. Lo que recomienda la academia y todo el mundo es que COVID-19 se escriba en mayúsculas con un guión y después 19, porque como les estaba diciendo, es una abreviación, es un acrónimo. Recuerden que hay siglas y hay acrónimo. Cuando nosotros decimos OEA, ¿verdad? Nosotros ponemos en mayúsculas, son siglas o abreviaciones. Al tener el sustantivo enfermedad en la forma inglesa de la sigla, esto conduce obligatoriamente a que el género sea femenino. Por eso lo correcto es decir la COVID-19 mejor que el COVID-19. ¿Ya me copian? Ahí estamos, ahí estamos. Ahora, respecto a la pronunciación, en español la pronunciación mayoritaria es duda, COVID, y en inglés es llana, COVID. Es decir, yo digo COVID, ¿verdad? Bueno, lo estoy diciendo en inglés. En realidad, ellos señalan que la pronunciación mayoritaria en idioma español es COVID, como se lo puse aquí en la traducción fonética, ¿verdad? De la palabra. Esto es importante, es decir, en español COVID, en inglés COVID. Ahora, la Organización Mundial de la Salud aclara que esta identificación se aplica solo, miren, esto es lo interesante, justo, solo a la enfermedad, no al virus, ¿verdad? Ahora, el virus oficialmente tiene un nombre que el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo denominó SARS-CoV, es la próxima lámina, guión 2, aunque es frecuente que se utilice el provisional 2019-NCOV. El nombre del virus es SARS-CoV-2, ¿ok? Ahora, la enfermedad es la que se llama COVID. Entonces, nos vamos aclarando que si el virus es masculino, pero el nombre del virus no es coronavirus, como ya vimos. Ahora, si usted desea lexicalizar la sigla de COVID, ¿verdad? Porque ustedes saben que lexicalizar es convertir en un sustantivo una sigla, como pasó con OVNIS, como pasó con LASER, que en sus inicios fueron una sigla, y después se fueron lexicalizando, es decir, convirtiéndose en sustantivos comunes. Si a COVID-19 lo vamos a lexicalizar, se recomienda no dejar la inicial mayúscula, sino que se trataría como un nombre común, COVID-19, pero el guión sigue siendo obligatorio. Sí, caliza, si se convierte en un sustantivo, en ese caso lo vamos a escribir así, pero siempre se mantiene el guión. ¿Por qué se mantiene el guión? Porque forma parte, ¿verdad?, de la nomenclatura, del nombre establecido, y nada impide que lo conservemos. Como dice la ortografía de la Real Academia, cito, entre comillas, en aquellas piezas léxicas constituidas por una combinación de segmentos de cifras y letras, se ha venido separando tradicionalmente los segmentos con un guión. Es decir, eso no es incorrecto. Está establecido académicamente que así sea. Entonces, por último, el uso del masculino no se considera incorrecto. Mira qué curioso, justo, porque estamos hablando de la COVID. ¿Por qué? Porque dicen en la academia que la elección del artículo es habitual en casos como este, donde los hablantes no saben que esto es una sigla. ¿Me copia? Claro. Cuando hablábamos COVID, 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 no sabíamos que eso venía del inglés y que quería decir enfermedad de, ¿cómo se llama?, del coronavirus. Entonces, por eso es que no todo el mundo lo sabe y no sabe que la palabra enfermedad está ahí en esa sigla y por eso debe ser femenino. Entonces, la Real Academia es bastante elástica con esto y dice que no considera incorrecto decirlo, pero, ¿cómo se llama?, ellos dicen que la forma correcta, la que ellos sugieren, es en femenino, si vamos a ser estrictamente correctos. La forma cortada COVID o COVID de minúscula no puede considerarse incorrecta, pero no es precisa. Es decir, no es incorrecta, pero no es precisa. Y si estamos hablando de los medios de comunicación, la forma correcta sería esa. Entonces, yo traigo un ejercicio justo, te lo voy a poner. Por favor, en base a toda la explicación que me has dado, vamos a ver si le atino. Vamos a hacer un ejercicio aquí, ¿oíste? No solamente yo, vamos a hacer la pregunta, vamos a ver quién más está viendo para ver si estamos usando correctamente el artículo. Así es, si lo que explicamos sobre si es mayúscula o minúscula y si es él o la. Dice, Corea no registra nuevos casos de COVID en mayúscula guión 19. A ver, desde aquí no alcanzo, ya tengo problemas con la vista, ¿oíste? No registra nuevos casos de COVID guión 19 en mayúscula. La primera, ¿verdad? Está en mayúscula, se conserva mayúscula. Está bien, y ahí no es necesario usar un artículo. La otra, el COVID-19 podría extenderse a 68 países. Esto es tomado de periódico, ¿ok? Ok, la correcta es la. Muy bien, y la otra, el COVID-19 sumó seis nuevas víctimas. Es la también, en base a la explicación que nos dabas. Muy bien, oye, pero para el mundo más inteligente, aquí está la respuesta. ¡Súper dotado! Mira, pero eso es cierto lo que te digo, ¿sabes? Que a veces no me suena, o sea, estoy leyendo la noticia y de pronto aparece la y lo cambio por el él. Por favor, no me hagan más eso porque voy a pelearme contigo. Excelente, Inés, muchas gracias por la aclaración y la explicación. Yo creo que es pertinente tener mucho cuidado, más cuando somos medios de comunicación, que tenemos que guiar a nuestros televidentes, principalmente en cómo deberíamos de utilizar correctamente nuestro idioma. Muchas gracias, Inés. Entonces, espero que haya, ya me han quedado aclaradas las dudas y que podamos decir la COVID y no el COVID. Y que en inglés COVID, pero bueno, podemos decirlo en inglés porque la sigla está en inglés. De acuerdo, te voy a pedir algo y le vamos a pedir también aquí a nuestro productor, a Eliezer, que el segmento, en la próxima, para que nos incorpore ejercicios, que el segmento lo hagamos, lo transmitamos en Facebook Live, de tal manera que la gente pueda dejar sus comentarios o responder alguna pregunta que tengamos sobre el tema. Perfecto, porque así podremos establecer una sinergia con los que les interese el tema del idioma y practicar. Yo tengo un grupo que se llama Grupo Hablemos del Idioma en el Izquierdo y también ahí yo siempre estoy sacando muchos ejercicios y muchas cápsulas y que en Cuarto Mono todos los martes sale lo que yo explico. En Voz TV sale los martes también mi columna escrita en la revista Cuarto Mono. Un abrazo Inés, muchas gracias siempre por tenernos presente. Cuídate mucho. Saludos. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.